La historia económica argentina es muy rica en ejemplos de emprendedores, emprendedores que lograron a partir del esfuerzo inventiva y capacidad de arriesgar, generar riqueza en nuestro país y permitió crear empleos e incentivó a otros a seguir el mismo camino. El emprendedorismo es altamente inspirador, es inspirador de gente de todas las edades, pero especialmente de los jóvenes. Lamentablemente las regulaciones y los impuestos muy altos y abusivos fueron minando esta potencialidad en nuestro país y esto es algo que nosotros venimos a corregir con esta ley. Esta ley que favorece y permite que lo que muchos de nuestros compatriotas han podido hacer en países extranjeros, destacándose, haciendo emprendimientos verdaderamente exitosos en todo el mundo, puedan hoy hacerlo en nuestro país porque tengan las condiciones creadas a través de esta ley. Esta ley no hace más que continuar la discusión que establecimos con la ley de pymes y es reconocer que como sociedad estamos realmente mal en este tema, que necesitamos volver a creer en que la fuerza que caracterizó a las épocas de los inmigrantes, que caracterizó a nuestro país para llegar a destacarse a nivel mundial, pueden volver nuevamente a florecer. Yo pertenezco a un sector que ha sido ejemplo en las dos últimas décadas de cómo con profesionalismo, con capacidad, con inventiva, con talento, hemos podido salir a competir con las góndolas del mundo, imponiendo nuestros productos y compitiendo con aquellos que tienen más de cientos de años de experiencia en este tipo de actividades y esto ha sido capacidad de emprendedores que están en las zonas vitivinícolas del país. Este es un ejemplo para copiar, es un ejemplo que nos muestra que en nuestro país hay muchísimas zonas adormecidas que especialmente en las economías regionales van a poder despertarse a través de esta ley de emprendedorismo y generar un momento verdaderamente de capacitación, de creatividad y de creación de nuevos puestos de trabajo a través de promover el emprendedorismo. La primera parte de esta ley es un apoyo al emprendedor a través del premio fiscal que ayuda para que puedan conseguir capital más fácil, que acerca a aquellos que tengan ahorros y quieran invertir sus pequeños ahorros en ideas innovadoras, en ideas nuevas, en promover este emprendedorismo. Esto es verdaderamente la generación de círculos virtuosos que tanta falta nos hacen en nuestro país. Nuevamente estamos promoviendo y proponemos disminuir impuestos, algo que no ha sido conocido en las últimas décadas en nuestro país y a través de esta ley nosotros vamos a ayudar a bajar con estas barreras de disminución de impuestos mediante la promoción del capital para que los emprendedores puedan tener una fuente de financiamiento. Esta ley a su vez nos dice que con este apoyo fiscal se reconoce las grandes dificultades que las empresas argentinas y especialmente los emprendedores en particular han tenido para el financiamiento y por ello al crear el Fondo Fiduciario de Apoyo del Capital Emprendedor se fomentará estos proyectos con aportos no reintegrables y con financiamiento a bajas tasas. Podría así tener oportunidad emprendedores con potencial de innovación que provengan de todas las regiones del país y de diversos sectores que generarán empleo y valor. En Argentina en promedio se necesitan 25 días para abrir una empresa. El promedio en el mundo es de 8 días, en Chile solo de 5 días, en Colombia de 9 días. Miren cuánto tenemos para avanzar. Por eso esta sociedad de acciones simplificadas que se está proponiendo, que se pasará a llamar seguramente SAS, tiene el objetivo de disminuir rápidamente a un día la formación de sociedades y estamos incentivando a los bancos para que favorezcan la apertura de cuentas y de esta manera poder generar empresas que van a brindar empleo registrado, empleo en blanco y empleo genuino. Como ven, nosotros creemos en el Estado y su trascendental importancia en las sociedades modernas, pero en un Estado que avance decididamente en facilitarle la vida a la gente y en este caso que hoy nos convoca que facilite la creación de negocios, que motive la creatividad de muchos habitantes con ganas de hacer, que acerque a aquellos que quieren destinar ahorros a la inversión de otros. Esto generará que muchos universitarios que cuando salen de las universidades y no tienen lugar en empresas tradicionales, puedan verdaderamente, mediante el emprendedorismo, iniciar y generar su propia empresa, sus propias ideas, ponerlas en marcha. Como yo soy un ejemplo de uno de esos. Estamos en tiempo, señor diputado. Sí, estoy terminando, señor presidente. Muchas gracias. Por esto, nosotros pensamos que esto va a generar empleo del bueno y dará una señal muy importante para la construcción de un país que supo situarse en lugares de privilegio gracias al espíritu emprendedor que se registró un siglo atrás. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.